Discriminando ideas quemadas, todas envejecen mal Los nuevos tiempos se precipitan para nuestros viejos códigos del rol No hay nivel profundo ya, no hay nada que contar Lo llaman síndrome de la página en blanco, indecisión, bloqueo, obsesión Un muro entre posibilidad y acción La esperanza en el vacío, en el proceso Hasta el nuevo accidente, nada trascendente que contar Hablar ahora de lo complicado que es no tener Nada que hablar, nada que contar, nada que mostrar Tan solo vomitar Desasosiego, miedo, angustia, perio y decepción Lenguaje por el lenguaje haré del medio de esta nueva canción Rompiendo el muro entre posibilidad y acción La esperanza en el vacío, en el proceso Hasta el nuevo accidente, nada trascendente Nada trascendente, nada que contar 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 La esperanza en el vacío, en el proceso